La chica de la madre fue de su paraleado y lograr que todo vuelva a estar bien. Es más bien, es más bien que cuando hay una patología de la noche, todos los paraleados no le pueden caber como la viste y la espalda de la noche. No, con esto, la gente nunca se hubiera imaginado. Voy a ver la meta, vamos a ir y le vemos la meta. para más que una segunda, otros, en el punto de la segunda, en el punto com.mx, la competencia de la cita, con la cuestión que va a llevar en la casa de la cita, descubrimiento de productos. Son tus chorritos. Así. ¡Qué bonito! ¡Bien! ¡Bien! Mira la iglesia. ¿Estás grabando? No todavía, porque acá se... ¿Estás grabando de la manía? Sí. Está grabando. No está grabando, porque tú debes que abrir una cosita. Uno como donde se ve todo. ¡Dámelo, Yuli! ¡Claro que no! ¡Allá hay basura! ¡Dani! Espera, voy a ver allá. ¡Mamá! Y listo ¡Suscríbete! Aquí vemos. ¡Mamá! Amén! ¿Se van a fumar mucho? Sí. ¿Debo desde mucho pueda? ¿Qué es ese? ¡Mamá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira esa mala! ¡Ah! ¡Esta es de otro! ¿Ya no lo vas a bañar? Sí, sí. Pero no sé quién se está bañando. ¡Nadie! 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 ¡Nad ¡Gracias! 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 ¡Dale un besito, amiga! ¡Gracias! 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 ¡Hala! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira! Mira ¡No, mira! ¡Hola! ¿Se lo conoce? ¡Ya se conozco a ese! Y es... Mediador ¿Cómo? ¡Sí! ¡Vamos, pues! ¡X-X-X! ¡No, te lo hagas! ¡No, te lo vayas! ¡No, te lo vayas! ¡Vamos, Rafa! ¡Suscríbete! 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 ¡Miria! 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 Dani, Dani, Dani ¿Está por aquí? ¿Cómo? Miriam, viene. Mira, mira. ¡Miriam! ¡Viene! Mira, mira. ¿Ya? ¿Salió? ¡Miriam! Más de tiempo que le quemes. Vamos, más de tiempo que le quede prestado al aire, ¿sí? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¡Vaya, que lo pegue! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.